El músico y director de orquesta dominicano Vilfrido Vargas fue ingresado este miércoles a un centro de salud privado de Santo Domingo al presentar un cuadro de neumonía e influenza tipo A, informó la oficina del merenguero en un breve comunicado. Vilfrido Vargas se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, UCI, de la clínica Corazones Unidos, en el centro de la capital dominicana. El premiado merenguero Vilfrido Vargas regresó al país el lunes tras cumplir compromisos artísticos en Puerto Rico, precisó la información, para agregar que durante el viaje Vargas presentó síntomas de gripe. Este miércoles, Vilfrido Vargas tuvo que ser asistido por su personal y su representante, Huáscar Enríquez, quien al igual que el merenguero dominicano está afectado del virus gripal, aunque con síntomas más leves, agregó el comunicado. El artista ha hilvanado grandes éxitos a través de su dilatada carrera en el merengue, ritmo que ha contribuido a internacionalizar. El africano, el baile del perrito, el jardinero, el hombre divertido, o, volveré, son algunos de los temas más populares interpretados por la orquesta de Vargas, quien inició su carrera a principios de los años 70 del siglo pasado.